Hola, hoy en Retrologando, José Martín Recuerda, un autor fundamental de la segunda mitad del siglo XX, un autor teatral, perteneciente a la generación realista y con obras básicas para comprender el teatro como se entiende hoy por hoy. José Martín Recuerda nace en Granada en 1922, sobre su fecha de nacimiento hay cierta cuestionabilidad, en tanto que él mantenía que había nacido años más tarde, en el 25 o en el 26, nació en 1922, estudió en el Instituto Padre Suárez, donde años después regresó como pedagogo, como profesor, este mantuvo ocho años dando literatura, y de forma paralela empieza a dirigir el teatro universitario de Granada, donde aparte de obras propias dirigió obras de los clásicos griegos, de los latinos, de siglo de oro español, a hacer una labor muy importante. Ya como autor conocido, en el año 66, pues tiene un exilio voluntario, que le llama él, a Estados Unidos, donde permanece casi cinco años dando conferencias y dando clases en universidades, y regresa a España en 1971 para ocupar la Cátedra Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca. Allí hace una labor impresionante de divulgación del teatro, trae a los autores más importantes a dar conferencias, a darse a conocer a los alumnos, hasta que se jubila, y se traslada a Salobreña, donde pasa el resto de su vida, en este pueblo costero de Granada. La obra de Martín Recuerda se puede caracterizar por muchas cosas, básicamente por el tratamiento realista del concepto del espectáculo, por la temática, por su carácter de denuncia y de regeneración, como haría Rodríguez Méndez, por ejemplo, también, y por centrarse en una serie de temas muy concretos, amplificables, por supuesto, extrapolables a otros universos más amplios, y unas temáticas también muy peculiares. Por ejemplo, en su primera etapa, centra su atención un poco en la parte local de lo que es Granada, y en lo que es la Granada, sobre todo, costera, la Granada que él consideraba limítrofe, con obras como Dauro, como los payasos del pueblo del sur, como la secas caña del camino, que versaba sobre una maestra de Motril. En este contexto es donde crea su primera gran obra, que es La llanura, redactada a su primera versión en 1947, que es un drama tremendo, después de un señor que está en su casa y vienen los militares a llevárselo y desaparece para siempre. Cosa que entonces, por desgracia, era bastante recurrente, era una cosa que no era tan infrecuente como se pueda pensar. En esta obra de La llanura, el protagonista absoluto es la madre. Esto es una clave en su obra. Él tiene una preocupación por el elemento femenino de la sociedad, por las mujeres, y en gran parte de su obra se centra en ella. Ella y los barcos también se integrarían en este mismo tejido que estamos hablando, en el sentido de que también una madre es la protagonista. De pronto hay un pequeño cambio en su obra que se vuelve más intimista. Es una obra, de pronto, escribe dos obras, en concreto una breve y una larga, las ilusiones de las hermanas viajeras y el teatrito de Don Ramón, que le significa el primer López de Vega, el primer López de Vega porque obtuvo dos, donde suceden en contextos muy pequeños, muy cerrados, y entre unas personas muy concretas que prácticamente nada más que se mueven en ese ámbito. Las ilusiones de las hermanas viajeras son unas hermanas que se imaginan que viajan, están en el salón de su casa y disponen las sillas como si fueran en un tren y van viajando. Por su parte, el teatrito de Don Ramón, que es realmente la obra que le da el espaldarazo, que le da a conocer, pues transcurre en un teatro. Un hombre que quiere hacer teatro, hay una serie de impedimentos, una obra tierna y a la vez cruel, es dura la obra, ya digo, que le supone el reconocimiento hasta otra obra fundamental de su dramaturgia, La salvaje en Puente San Gil, una vez más, ocupándose del tema de las mujeres, en este caso también vinculado con el teatro, porque son una serie de cómicas, de actrices, a las que le suceden una serie de avatares. El siguiente hito en su trayectoria sería Quién quiere una copla de la cirpreste de Ita, dirigida por Adolfo Marsillac, con una repercusión bastante notable. Entre medio también está El Cristo, otra obra fundamental de su teatro, o El Caraqueño, donde un señor que, un indiano, o lo que se llamaba un indiano, un señor que viene de Caracas, donde haya hecho fortuna, se supone, y viene con unos cambios de modales y una ética muy diferente a lo que se encontraba en la España de aquel momento. Le sigue la recogida del Beatero de Santa María Giciaca, centrada en la figura de Mariana Pineda, volvemos a las mujeres, una manera Pineda muy diferente a la de Lorca, pero que expresa y sintetiza de alguna forma todo lo que han sido las mujeres de Martín Recuerda, es decir, de las mujeres y los hombres. O sea, los personajes de Martín Recuerda son personajes muy extremos, por sí mismos, muy emotivos, muy pasionales, muy viscerales, y encima de que son extremos, están puestos en una situación llevada al límite. Sus expresiones y su realidad dramática siempre están en los extremos, siempre llega al no va más, y siempre hay un poquito más, hay un giro. Esto es una característica también, en general, de toda la obra de Martín Recuerda. En 1972 redacta la que en el 75, tres años después, le significará su segundo premio López de Vega, El Engañado, sobre la figura de San Juan. Otro personaje muy vinculado con la ciudad de Granada. En ese momento, se produce un giro en su obra dramática, pues lógicamente condicionado por la muerte de Franco. La muerte del dictador Francisco Franco, desaparece la censura y desaparecen una serie de cuestiones, sobre todo temáticas y éticas, que le permiten ampliar el abanico y acercarlo más a lo que es su realidad. En este contexto, encontramos caballos desbocados, encontramos la cicatriz, obra centrada en unos personajes homosexuales que son monjes, son monacales, de una dureza extrema, temática que se extiende a obras como La Deuda o El Enamorado, donde aborda encima el peligro de la dramática cuestión del SIDA, en lo que afectaba a los homosexuales. Estas obras, cronológicamente, no van seguidas, sino que la trayectoria va trufada por otro tipo de obras, como por ejemplo Carteles Rotos, también rebautizada como La Familia del General Borja, pues sobre un personaje de alta curación militar en la inmediata transición posterior a la muerte de Franco, o Amadís de Gaula, su recreación sobre el clásico de la literatura, o la trilogía de las Trotsky, que son tres ancianas revolucionarias, en los tres títulos, la Trotsky, la Trotsky se va a las Indias y la Trotsky descubre a las Américas, que era una especie de comedias grotescas protagonizadas por estas viejas que hacían allí sus revoluciones, digamos, por así decirlo. De vuelta al tema de la homosexualidad, escribe, a conocer en la revista Primer Acto, la obra Las Reinas del Paralelo. Esta obra él llevaba caliciando mucho tiempo este título, en un primer momento pensó en hacer una biografía dramática de la actriz Carmen de Lirio, pero lo desestima y con los años hace esto que es una cuestión de unos militares homosexuales en el paralelo, los barcelonés, en su relación con los transsexuales y los transformistas que había por allí. Claro, tema muy polémico que lógicamente el franquismo hubiera sido absolutamente impensable. Otra obra de este periodo posterior, Los últimos días del escultor de su alma sobre la figura y la obra de Ángel Galilé. Serajel que también sentimentalmente y, digamos, por así decirlo, en línea de pensamiento estuvo muy vinculado. Otro granadino universal. Para concluir este breve rozo, recordar que Martín Recuerda fue también un filólogo de primera línea, un estudioso muy importante. Hizo una tesis que se publicó sobre la obra dramática de José María Rodríguez Méndez, publicada por la Universidad de Salamanca, donde también publicó otro librito que era la génesis del engañado. Y en los últimos años de su vida, con carácter quincenal o mensual, publicaba un artículo en ABC donde abordaba temáticas teatrales, de su composición de escritura, de las obras que él había conocido a lo largo de su vida, en un compendio que si se pudiera recoger completo sería una maravilla. También publicó prólogos, estudios, prólogales a distintos textos de Rodríguez Méndez, por ejemplo, en el volumen de cátedra que incluye Bodas del Pinado de la Fandanga y Flor de Otoño o en el volumen que está Los Kinkis de Madrid, Historia de unos Cuantos y Teresa de Ávila, también publicado en Salamanca. Por otra editorial, Martín Recuerda, reconocido, en los últimos tiempos le dedicaron una biblioteca, le dedicaron una calle, le hicieron hijo predilecto de ganada con la medalla de oro, un hombre muy pasional, muy visceral, muy enamorado de la vida y del teatro. Esperamos que esta invitación a conocer o recordar la obra de Martín Recuerda os haya podido interesar y ya sabéis, si os gusta, me gusta, suscribirse al canal para recibir los vídeos y salud para todos. Gracias. 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 Gracias.